En honor de nuestro patrón, hoy es el momento que está programado a esa elección y corrención de las bellezas de Chipiacul. Yo como alcalde auxiliar les invito vecinos de la comunidad, disfrutemos las actividades patronales y les invito que disfrutemos en una forma sana y pasemos alegre. Yo les digo vecinos de la comunidad y personas que nos visitan en esta comunidad, pues estamos realmente agradecidos a Dios porque nos permitió un año más de este acontecimiento. Únicamente muchísimas gracias.